Hola amigos y amigas del Cenami, se ha emitido el aviso meteorológico número 41 de precipitaciones en la sierra. Este aviso meteorológico es de nivel naranja y estará vigente desde el viernes 5 hasta el día domingo 7 de marzo. Esperamos lluvia, nieve, granizo y agua nieve de moderada fuerte intensidad con descargas eléctricas y también ráfagas de viento con valores cercanos a los 40 kilómetros por hora. Los departamentos involucrados en este aviso meteorológico son Moquegua, Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Huancabelica, Ica y también parte de la sierra central como Pasco, Junín, Lima y Ancan. La emisión de este aviso meteorológico se debe principalmente a la posición de un sistema denominado como la alta de Bolivia, que es un sistema anticiclónico en niveles altos de la atmósfera. A la vez tenemos alta concentración de humedad para la zona de la sierra centro y sur, lo cual va a generar lluvias con valores alrededor de entre 10 a 12 milímetros por día en la zona de la sierra central, mientras que en la zona de la sierra sur esperamos entre 15 a 25 milímetros por día. En cuanto a la nieve, ésta se va a presentar en localidades sobre los 4 mil metros sobre el nivel del mar y la probabilidad de presentarse granizadas es bastante alta sobre los 3 mil metros sobre el nivel del mar. Para más detalles del los avisos meteorológicos pueden visitar nuestra página web o también seguirnos en nuestras redes sociales.